El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Tigres de Chinandega vs. Tren del Norte que corresponde al 11 de noviembre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua. Este partido será transmitido en Nicaragua a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal del Real Esteli. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el Tren del Norte se encuentra en el tercer lugar con 2 victorias y 3 derrotas y los Tigres de Chinandega se encuentran empatados con los Gigantes con 2 victorias y 4 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias. 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 Gracias.